¡Guarda! 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 Y así traiciones Fierían consumiendo las botanas aron que cantara mis canciones y yo como las dos encuentro verdes y un pronto que se acerca un caballero Su pelo ya habitaba algunas cosas Dijo, le suplico compañero Que no hablen ni presencia de las damas Me dijo que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y ándale tencha, échame unas buenas gordas Que ahora sí vengo a cenar ¡Sale! Me dijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma y a pedazos Más nunca le recrocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Sale!